Habiendo jugado un poco más de un cuarto de la temporada, los Mavericks empezaban a encontrar su ritmo justo antes de su viaje al sur de la frontera para un partido en la Ciudad de México. Los Mavericks habían ganado 10 de sus últimos 12 partidos y tenían un récord impresionante con 16 victorias y solo 7 derrotas. En el otro lado de la duela neutral estarían los Pistons de Detroit, con récord de 10 victorias y 15 derrotas. Sin embargo, debe haberse sentido más como un juego en casa para los Mavericks, quienes rápidamente demostraron ser uno de los equipos más populares de la Ciudad de México. Después de todo, varios jugadores en el roster hablan español. JJ Barea es una leyenda en Puerto Rico y Maxi Kleber, Tristás Porzingis y Luka Duntic jugaron profesionalmente en España por varios años antes de llegar a la NBA. En un partido con All-Stars en ambos equipos, no se tomó mucho tiempo en descubrir quién era el favorito del público. Hola México, ¿cómo estáis? Es un placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias por el recibimiento y espero que disfruten del juego. Y una cosa más, ¡Viva México, güey! A pesar del abrumador apoyo de la afición mexicana, fueron los Pistons quienes empezaron con mucha potencia, logrando una ventaja de 9 a 2 con tan solo 2 minutos y 12 segundos del inicio del partido. Pero después de esa racha de los Pistons, Luka tomó control del cuarto, terminando con 15 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Y luego llegó Seth Curry. Hasta ese momento de la temporada, Curry promediaba 8.2 puntos por juego, pero nadie lo pudo contener en este. Curry anotó 18 en el segundo cuarto y terminó el juego con 30, la mayor cantidad de puntos por un reserva de los Mavericks en 7 años. Porzingis también participó en la acción de la segunda mitad con 5 clavados totales. Los Mavericks terminaron ganando el partido 122 a 111 con Tontich, Curry y Porzingis a la cabeza. El que pronto sería All-Star registró su segundo triple doble de 40 puntos del 2019. Uno de los nueve jugadores en la historia que lo hiciera dos veces en una temporada. Alfredo Gallegos para media cancha deportes. Krista, Luka, es una pregunta para los dos. Partido a partido se les ve mucho mejor. Se les ve comprometidos. ¿Qué tanto es el antecedente de haber jugado en el baloncesto español, de que tienen una carrera parecida en sus inicios, les ha ayudado para poco a poco verse mejor en la cancha? ¿Y si consideran que se pueden convertir en uno de los mejores duos de la NBA? Bueno, sí. Hemos tenido caminos bastante similares. Los dos hemos jugado en la Liga ACB. Luka ha jugado en Euroliga y ha jugado en lo más alto de Europa. Y eso le ha ayudado a hacer la transición aquí. Y bueno, nosotros tenemos las expectativas más altas para nosotros. Y pensamos que sí, podemos ser un dúo bastante peligroso para el futuro. Lo que ha dicho él. No, bueno... No hablo en español. All right. I'm kidding, I'm kidding. No, como ha dicho él, creo que podemos hacerlo, seguramente. Bueno, túos siempre han tenido muchos años juntos. Nosotros estamos haciendo cosas mejor y mejor. Y, por supuesto, los dos lo esperamos. Gracias.